Trabajando bien Sin ningún problema la moto Bien parejita Y ya estamos a tres cuartos de ruta Sin parar Ahora vamos Al estanquillo Y de ahi a la ruta del compadre El close viene funcionando super bien Torta chido No se baja No nada No tiene ningun problema Sale banda Estamos en ruta del estanquillo Probando la Usaber Bien parejita No tira agua No nada Todo al 100 Su ventilador trabajando bien Todo bien Sin parar Vamos a darle ahora A ruta El compadre Porque la banda nos esta esperando Ya para ganarnos un taco La vamos a hacer para Sin parar Para Para que Veamos como trabaja la moto Pero sin problema Al contrario Se maneja muy bien Muy muy bien Que la cosa No la 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 Maravilla Bueno, aquí está la salidita Para que no me vaya yo a pasar El Mousse hace que la moto se sienta como ponchada Y se pesa, la moto se pesa, se siente pesada Pero es por el Mousse, se siente muy pesada Siento que le hace un poquito falta Que si llevar aire como en las cámaras Con eso sería más rápida la moto Esta rutita está chida para gorila Luego me la traigo aquí a Dale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se ve que subió un Razer Por las marcas Chulada el ramazo Chulada el ramazo Esta ruta le hace falta una escombradita Porque está media feona Estaba chido pero se cayeron los árboles Si no nos han venido a quitar para que no pasen los raíces Ah, es para allá Sale, vamos a la ruta El compadre sin parar Hoy venimos ocupando la Usaber 3.50 A ver que tal funciona No hay un toque no, no hay un toque no hay un muro No hay un ejemplo Ahora vamos a la ruta ¿Tú está bien? Parece que no hay un mes No hay un regalo La moto es muy dócil, la potencia es muy precisa, muy exacta, muy noble, las susbarnagas son toscas, agresivas, se avientan muy perro, estas son más nobles, más relax, el golpe de gas es suave. Ahorita en la ruta del compadre, a ver que tal. Si sube la Usaber, ahí la vamos a calar, igual. Ahorita ya se aventó tres cuartos de ruta sin ningún problema. Esa es buena señal. Ahorita ya se aventó tres cuartos de ruta sin ningún problema. Ahorita ya se aventó tres cuartos de ruta sin ningún problema. Ahorita ya se aventó tres cuartos de ruta sin ningún problema. Vamos de este lado para no maltratar la pista. Estaba viendo el video, que estoy grabando, pero todo va bien. Estaba viendo que, nada, no pasa nada. Se mató tres cuartos de ruta sin ningún problema. Aunque, nada, sé que supongo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chulada! ¡Chulada! ¡Listo! ¡Ruta al compadre hecha! ¡Ahora vamos a la desgraciada!